bien vamos a poner una petición aquí es donde está lo del buhonero y bajamos en este tenemos la petición en este lado y es aún más exterminadores la petición es extermina a todas las ratas área desecho recompensa tres espinelas y son cuatro ratas bueno pues no volvemos pero no encontrarme a nadie la primera rata no la encontramos en esta zona fijaros dónde está vale está ahí ya la movió de sitio no mira sigue estando sigue estando primera rata no sé si puedo darle a todas las ratas desde aquí no tener que llegar al otro lado bueno da igual vamos a aquí así la segunda rata está en esta zona de aquí llevo el reflejo de francotirado con la mira de más rabia la habéis visto pasar no la tercera rata creo que está en esta zona de aquí en la primera zona de aquí y la cuarta está en esta zona ahí está la rata tercera y la cuarta la habéis visto muy bien vale y y y y y y